Hoy van a cantar Loquita de Marama. De Marama, de Agustín. Vamos a ver cómo les va a ellos. Recibimos en la pista del Cantando 2020 a Lucía Villar y Lizardo Ponce. ¡Vamos, Lu! ¡Vamos, Lizardo! ¡Ah, bueno! ¡Ah, qué colores! Me gustan muy cancheros. Bienvenido, influencers. ¿Cómo andas? Hola, hola, hola. ¿Cómo estás, Lizardo? ¿Bien? Vino Lola a la torre también a apoyarte. ¿Cómo estás, Lolita? ¿Cómo andás? ¿Cómo están todos? Hola, Liz. Lizardo, ¿ustedes se hacen cargo de que son influencers? Porque le dije influencer a Agustín Sierra y me está puteando por todos lados. Sí, 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 me hago cargo. ¿Es una mala palabra? Dije algo malo. Lo que pasa es que algunos tal vez los tildan de influencers, pero hay mucha carrera atrás y otras cosas que hacen y por ahí, nada, entran un generado. ¿Es peyorativo, influencers? No, a mí no, la verdad que yo no. Igual la vez anterior dijiste que preferías que reconozcamos que sos periodista, que hace muchos años que estás trabajando. Sí. No, que no solo te titulen. Morante dice generadores de contenidos. Bueno, lo mismo, influencers. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que por ahí te tildan de influencer y queda como que no haces nada y sos solamente... ¿Laboriste de influencer? ¿Vos sos influencer? Sí. ¿No lo digás? Sí. ¿Cuántos seguidores tenés? ¿125 mil millones? Pero yo no soy de las que ponés frases. Las chicas te siguen. No, bueno. De vidas. ¿Viste que ponen, no sé, la luz de los ojos? Las de las frases no, pero vos bailás, las chicas te siguen, quieren bailar como vos. Es influencer. Ay, soy del Team Influencer. Bienvenida, querida. Yo soy esta. Vos también sos influencer. ¿Vos también sos? Yo no me ofendo, yo no me ofendo. Hay un montón de influencers. Bueno, y hoy vamos a... ¿Van a hacer qué? Hoy vamos a cantar Loquita de Mara. ¿Viene bien? ¿Te la sabés? Sí, me lo sé. ¿Sin fantasmas? Hoy voy a divertirme, hoy voy a divertirme y tengo ganas de pasarla bien. Porque lo vengo pasando. ¿Te habló Agustín Casanova? Hice un vivo recién con él. ¿Qué dice Agustín? ¿Y qué te dijo? No, él tenía Uruguay y me tiró buena onda. Me dijo divertí, te sonreí. ¿Te tiró onda, no? No, me tiró buena onda. Ah. Y me dijo que la cumbia es con sonrisa, es para pasarla bien. Es con cara de... ¿Y alguien del certamen te tiró onda? Ya que estamos. Uy, ya. Bueno, bueno. Fácula más ahí. No, no, no. ¿No tenés una historia así como espadafora que nos sacó un Fácula más ahí de bolsillo? No, yo no, no, no. ¿Vos estás tranquilo? Estoy limpio. No mientas, no mientas. Estás sucio. A cantar. Sucio. ¿Querés ir a cantar? ¿Querés repasar la letra antes? ¿La tenés en el cil? La tengo, la tengo. Igual no importa si no la sabés. Te puedo llevar un 10 igual. No importa si no la sabés. ¡Gracias!